Hay Robo de Dede Que va a ser un buen combo Yo creo que es un buen combo en general No he visto el Pokémon Trainer de Cups Es un personaje muy versátil Tiene diferentes opciones para... Así que... Un poco de ventaja en general con Squirtle Sobre los dos pesados que vienen en frente Y Veser como no tienen... Buena forma de contrarrestar esta EP también Sí, totalmente Y además, al ser muy grandes También es aún más fácil meterles en Cups De esos Spikes y esos Spikes Uff... El estudio de Cups ha sufrido muchísimo Pero... Pero parece que efectivamente están... El yo-yo ahí en el borde El equipo... New Cuidado que es un poco más En cuidar de la opus El... Lo ha controlado bien Ese... Que Uff... No va a matar por poquito Por parte de... Sí... De hecho, sí va a matar Ha sido un error por parte del robot Eh... ¿Qué le ha pasado? No sé si le ha acabado la gasolina O ha hecho un... No creo que se haya acabado la gasolina Ha estado antes del suelo Ha sido un grave lanzamiento No lo sé... Ha sido muy raro De hecho, posiblemente creyera que se iba a coger No lo ha perdido por floja del... El Airo... No sé... Ha sido muy raro Bardo también ha perdido su stock Así que... Ventaja clara para el equipo murciano Pero está muy alto... Muy alto por el tanto No es... No es... No es muy tranquilo Si no... Bardo... Bardo está sufriendo... Un 6-7-2 Por fin... Uff... Y mata a su propio compañero con el Api Sí... Y no va a volver Ah... Sí va a volver... Pero... Si hubiese... Si hubiese Bardo chocado contra el Api No hubiese llegado por la... De... 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 El... 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 No rango de muerte aún... No estoy seguro porque... Bueno... Depende de... De que le pegue... Sí... Es que pesa mucho... Pero por cierto... Lo importante si que es... Y estaba aguantando mucho en él... Pero... Finalmente se come el gordo a... A... En la cara... Y ya... Vale... Revoluye a 60 Cups... Que está sufriendo... Que... Un poquito a poco... Le está menos vuelta al plantel... Definitivamente... Va a perder ese stock pardo... Y ese Dash Attack... Que va a matar a los dos... No... Al otro le queda... Se tiene que volver... No va a volver... Ya no va a volver... Sí... Se va a matar a los dos... Pues sí... Oye... Tendría que haber... A lo mejor... Sí... Tendría que haber salido a salvarle o algo... Pero no ha... No ha pensado en ello... O no ha visto la oportunidad... Tal vez... Tenía una... A lo mejor era muy arriesgado... O... Ya... Es que si... No tienes las mejores... La recovección... Porque no entrenas... Claro... Y tienes... Y justo adelante... Tienes un Drop... Y un... Que te pueden avisar mucho en el aire... Ya... Depende de... De cómo estés volviendo... Sí... El Backer otra vez... Que va a matar a Robo... Y no va a matar a... Bueno... Sí... Va a matar a... Definitivamente... Va a matar a... Y ahora... Y ese Backer... Que de nuevo... Va a matar a Cups... Y... Remotado desde el último stock... Básicamente... Juntito para Smash Brothers... Que... A lo largo de la partida... Se ha ido adaptando muy bien... Al estilo del juego de los morcianos... Y... Y... Bueno... Pues... El equipo visitó... Y el equipo visitó tanto... Que finalmente... Ha perdido esa inercia que llevaba... Y... Ha perdido... Y nada... No... O sea... Creo que lo están baneando... Y... Puede ser... Kalos... A mí sería un pequeño interesante... A mí... Los escenarios que menos me gustan... Simplemente... El... El segundo que menos me gusta... Por detrás del destino final... A muchísima gente le gustan... Un poco... Kalos... Por esas plataformas... Extendidas por... Que... Muchas veces te quedas en el medio... Y como que no... Correcto... Y... Y... Para... Abusar de... Y... 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 En este caso es un mejor AD5... Así que incluso si vuelve a no salir demasiado bien... Tiene una oportunidad más de jugar... De... En la siguiente... Y... Tampoco creo que les haya ido mal... Siempre y llanamente... Eh... Robo y... Y bardo se han saltado a tiempo... Pero... Purchi... Y Mae... Mae... No sé... Ha explorado muy bien... Eh... Bardo... La recobí en el... Ahí con... Está viendo salir afuera y ya... Eh... ¿Ha devuelto el... El... El corto con el escudo? No... Ha sido el actual de... El... Creo... Ya, ya, por eso me ha extrañado. Creo que ha llegado a darle el spike, solo que las operadoras no le han pedido que te muevas, ¿no? Lo sé que ha impactado. Eso pone clara ventaja a los más brothers, que llevan un stock sacado de cada uno, y Robo está aún fresco. No vas a hacer nada conmigo. Ese Fakir que muy bien has hecho hambre, es a Wall of Death. Pain, dolor. Eso es lo que hacía Jigglypuff en melee, o lo llaman. Tiene una ser... Se va a pedir que golpea a su compañero de equipo, pero... Uy, empieza a cargar ahí el martillo, en plan... La verdad es que, después de ver a muchos brothers que pasan por aquí, la principal diferencia entre bardo y otros brothers es que le saca rentabilidad a ese domingo. Muchos brothers nunca se arriesgan a lanzarlo. Y bardo es un DDD que es como agresivo en lo que puede el personaje, o sea, no se queda ahí atrás. Va agresivo tanto como su personaje lo permite ahí, va caminando lento hacia ti. Correcto. Ese DDD de bardo que va a matar a Nison y salvar a Robo, que estaba siendo graveado. Ha sido un... ¡Uff! El combo de... Ha estado muy cerca ese Vacker. Pero... Va a caer Nison, de hecho. Y Cups solo a un stop, bardo y robo a dos cada uno, va a ser... Va a ser... Y señores... Es difícil por... Uff! Aún puede remontar, pero... No. No tiene fácil. Y... Estás justo en medio, no es el lugar donde quieres estar. Y llegan. Y ese curvo martillo, que definitivamente va a impactar. Y... 2-0 para las matricotas. Van a seguir con el mismo van de escenario, se oiró. Así que... De momento les ha ido bien. Supongo que estarán baneando... Sí, no son muchos fans que no pueden batallar. Y Kalos sí. Les puede... Desclaración. ¿Qué... No es el otro? Si... No es el otro... Y está de ahí. ¡No voy a caer! Y está de ahí. Pero... El otro tiene una luta de... ¿Seguro... Talノ... Si... Si te has ido... Mejor las menos... Que vuelve a... Oye, son los que... Te voy a caer... que funcionan muy bien entre ellos, y que consiguen rascar un porcentaje relativamente importante al empezar, pero más o menos se equilibra. Bardo, sé que le ha pasado ahí. Ese spot que se ha perdido, tal vez debería haber escupido a Bardo antes. Sí, para darle a Robo. Ese spot a matar el piquillado con el borde, tenías que haberte ciudadon Isom. Están... ninguno de los deberes está interesado en buscar el tito aparentemente. Sí, y además ahora han tenido la oportunidad de encargarse, y se ha quedado mirando, y ha dicho... Señores, falta de caballeros. Ya hemos de espirtear, se están buscando. Y... Estoy viendo que no he tenido muchas oportunidades de absorber el lance, no se le está poniendo fácil Robo. Hombre. Hay que tener cuidado con eso, porque se preocupa mucho a B. Y luego le suelto con el K. Ese spot que va a matar a Robo, pero... le suelto con el stock a Mae... Mae... Eso es algo que suele hacer bastante Robo. La gente va a por él off stage, y está listo ahí para venir aquí... Y al final acaba siendo Reverse Edgeward, que sobrevive él y el otro, ¿no? Sí, que... Técnicamente tiene una recovery que no es safe, pero claro, en cualquier momento puede tirar cualquier Aerial, y... Y... Si lo juegas bien, en cualquier momento puede matarte en un jugador, porque tiene aerials muy potentes. Incluso si no estás en kill range un Nair, puede costarte bastante porcentaje y cambiar la posición de ventaja. Se ha salido del Saibi. Uff... Y viene... Está... Una posición muy peligrosa en el zoom. Eh... Koops casi mata... No, de hecho lo ha matado. No, no, a... A Nisho. Un gordo antes. Sí. Casi se hace una kill por favor, mira. Eh... No veo inviable que Robo manteneste, pero... O sea, es sobre todo difícil por el Neth. No, o sea... Está difícil porque el Neth tiene un porcentaje muy alto, pero... O sea, a ver... Eh... En cualquier momento puede haber un cambio interesante de golpes y... Incluso, pero... O sea, realmente está en un combo. Ese Aptil que va a acabar con el Neth definitivamente. Y ya tenemos el 2 contra 1, pero... No es poco... No es poco viable, eh. Uff... Ha intentado ese... Martillazo hacia abajo, ese Ectir. O... O... Mal timing del throw para... Para... Para Ter-Man. Sí. Ha sido un poquito tardío. Aun así esto... Se sigue comiendo peonza. De hecho creo que ha sido voluntario porque casi le cae la peonza en recto a... No... No sé si ha sido voluntario o simplemente ha sido... Habría sido una... Muy interesante creo. Pero habría sido... Habría sido el equivalente al mejor Z-Drop que jamás se ha hecho sin usar Z-Drop. Y ese Paggy, tío. Va a pasar por encima de ella. 3-0. Muy... Muy justo esta última partida. Magus. Tal vez... Tendrían que intentar esto... Bueno, el siguiente set si llegan a Grand Finals. Que probablemente lo hagan.